Trabajar en equipo requiere talento. Y ahora desde el escenario de nuestro jardín, que aterrizó aquí desde el espacio exterior. Eso me lo he inventado, pero es divertido imaginarlo. ¡Bienvenidos a la gran función! ¡La presentan... ¡Eddie y Sophie! Gracias, gracias. Chicos, sois un público estupendo. ¡Demos un fuerte aplauso a Ziggy Wigglebottom y su maravillosa banda! ¡Qué música más chula, Coby! No soy Coby, soy Ziggy. Quiero decir... ¡Soy Ziggy! Y Ziggy Saga, os cedo la palabra. Gracias, Zig. La función de hoy tiene aventuras, chistes, bromas y... ¡El primer número! ¡Los trastomalabaristas! ¡Va, Coby! ¡Uy! ¡Eh, tú, ven aquí! ¡Eh, gracias, trastomalabaristas! Deberíais ensayar todos juntos. Íbamos a haber ensayado todos juntos, pero estuve muy liado y... Y yo... estaba... Liada como Coby. ¡Eh, yo igual! ¿Qué va a ser de nuestra función si no ponemos todos de nuestra parte? Si no trabajamos en equipo, no hay función. A ver, equipo, ¿listos para la aventura? Ajá. Sí, supongo. Ahora vamos a participar en un concurso de talentos... ¡en la selva! Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción Esta canción Esta canción Nos vamos de aventura Y nos llenan de alegría ¡A la aventura! ¡Aquí nos vamos! Estáis todos invitados ¡Eh, chicos! ¡Esperadme! Pero bueno, ¿qué tenemos aquí, turistas? Venimos por lo del concurso de talentos Porque lo nuestro es el espectáculo ¡Ois, qué monos! Bueno, ¿y quién de vosotros tiene talento? Pues... Cada uno hacemos una cosa distinta ¿Entonces tú eres la talentosa? No, todos tenemos algún talento Pues tú pareces más talentuda que... Este ¡Eh, un momento! ¿Y ahora quién lo parece más? Pensándolo mejor Tú pareces tener más talento que ellos ¿Ah, sí? ¡Gracias! ¿Sabes? A mí me gustaría inventar mis propios cuentos Pues ya estás tardando ¿Y a ti qué se te da bien? A mí me gusta bailar Quizá tú seas la del talento Yo sé bailar Y cantar Y de todo Pues voy a inscribiros en el concurso Y ya veremos quién tiene más talento de todos ¡Estupendo! Soy Eddy Y pienso ganar ¡Eddy! ¿Quién es el siguiente que se apunta? Si Eddy es el único que va a participar Yo también me apunto Sofí Me llamo Sofí Sofí, ¿no dijiste que participaríamos juntos? ¡Mía! Apúnteme también Voy a ganar ¡Tesa! ¿Te puedes creer? ¡Tesa! T-E-S-S-A ¿Cuándo bailo? Dejo a todos hoy pláticos ¿Y tú, chavalín? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Cobi, pero... No, ¿ya? Todos a ensayar ¡Eh, chicos! ¡Esperad! Me lo paso de rechupete Enredando a los forasteros Yo soy Eddy Y soy un primor Ni la pizza o las gallitas Pueden ser mejor Está claro que voy a ganar el concurso Tocando me gritan ¡Viva! ¡Ganaré! Estoy convencida ¡Tesa tiene ritmo! ¡Tesa tiene marcha! Y cuando baila deja claro Que gana siempre en cualquier lado Érase una vez Una princesa super heroína Que ganaba todos los concursos Y tiene muy claro Que éste lo va a ganar ¡Atención, selva! ¡Da comienzo El concurso de talentos! ¡Listo para ganar! Uy, no me digáis Pues tendréis que esperar Vuestro turno Primero Actúa elefantasía ¡Hola! ¡Precioso! Les doy una estrella Y ahora Una fiesta de plumas Volad, volad Dos estrellas A continuación Una monada de números Sencillamente mágico Tres estrellas doradas Son muy buenos No creo que yo pueda superarlos A mí ya no me amete de bailar Yo no pienso subir ahí Y contar un cuento sola ¡Eh! Tessa, ¿recuerdas lo mal que te sentiste Cuando te caíste a un charco? Todos saltamos contigo Juntos Mía, ¿te acuerdas de cuando No pudiste acabarte Aquel postre tan grande? Lo terminamos entre todos Eddie tenía razón Si no trabajamos en equipo No hay función Os habéis dejado enfrentar Por ese pavo real Pero hemos venido en equipo Porque somos un equipo No importa si ganamos O perdemos Se trata de cómo hagamos Lo que... Lo que sea que hagamos Pero juntos ¡Es verdad! ¡Somos un equipo! ¡Sí! Vamos a hacer lo que dice Coby ¿De verdad? ¡Oh! Y el siguiente que participa Es... Eddie ¡Espere! ¡Ha venido un cambio! ¿Perdona? ¿Cómo que un cambio? Actuaremos juntos ¡Somos un equipo! Muy bien Adelante Como si tuvierais talento para ganar ¿De dónde han salido? Los mejores amigos sí El equipo más guay que vi Disfrutamos y mucho Lo hacemos todo juntos Cantando y saltando así Como una campana que hace ti Pero lo mejor sin duda es Que en armonía todo vamos a hacer Era así una vez Tan solo yo Llegué luego yo Y fuimos dos Parece divertido Parece divertido ¡Pues sonámonos! Cuatro son siempre mejor que dos Los mejores amigos sí El equipo más guay que vi Disfrutamos y mucho Lo hacemos todo juntos ¡Míranos! 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 ¡Tú míranos! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! Hacer esto juntos es grandioso ¿Y sabéis qué? ¡Que ganasteis todos! Los mejores amigos sí El equipo más guay que vi Disfrutamos y mucho Lo hacemos todo juntos Y ahora, demostrando lo que se consigue trabajando en equipo Dicen que han estado ensayando juntos ¡Vuelven los trastomalabaristas! Los mejores amigos sí El equipo más guay que vi Y si las cosas nos salen bien Las vamos juntos a resolver La imaginación cura la apatía Y ahora, desde el escenario de nuestro jardín Que fue construido por unicornios mágicos Vale, eso me lo he inventado ¡La gran función! ¡Recibamos a los presentadores! ¡Eddie y Sophie! Gracias Demos un fuerte aplauso a Ziggy Wigglebutton y su maravillosa banda Nos hemos esforzado mucho para ofreceros una gran función Chistes, canciones y los cuentos que Mía ha preparado Pero ahora, aventura Un viaje a la selva Lleno de sorpresas y diversión ¡Que dé comienzo la fiesta! ¡Siggy! ¡Que suene esa música! Nos vamos de aventura Nos vamos de aventura Podéis venir también ¡Vuelve a empezar, Ziggy! Nos vamos de aventura ¡Esa! Intentamos cantar una canción Me aburro ¿Te aburres? Pero si te lo estabas pasando muy bien ayudando a Mía con el vestuario Ya hemos acabado ¿Y el atrezo? A ti te encanta Ya está, me aburro Aburro, 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 aburro Ya no queda nada por hacer Aún queda por hacer Pero hay que saber buscar Anda, siéntate y escucha esta canción tan entretenida ¡Ay! ¡Siggy! ¡Desde el principio! Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción 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 Nos vamos de aventura Y nos llena de alegría A la aventura A la aventura Allí nos vamos Estáis todos invitados Bueno, pues parece que no queda nada más por hacer Gracias, Mía ¡Adiós! ¡Pásalo bien! No entiendo cómo puede alguien aburrirse en la selva No sé Pero me aburro Podríamos ir de safari A ver todos los animales tan increíbles de la selva Sí, como los dinosaurios ¡Rollazo! Imagino que encontráramos... ¡Un perezoso! ¿Un perezoso? Pues a él se le ve más aburrido que a mí A lo mejor podemos desaburrirlo Señor perezoso ¿Le gustaría hacer algo, Diver? Vale Yo sé ¿Qué tal un paseo al aire libre? Así podríamos ver todas las maravillas de la naturaleza Cielo Suelo Perezoso Un paseo precioso No quiero más naturaleza Sigue aburrido ¿Tenéis más ideas? ¡Eh! Se me ocurre algo que sé que nos entusiasma a todos ¡Gira todo, todo, pastilla! Anda, monta, peruzosete Vale Esto te va a encantar ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ha sido una pasada, ¿a que sí? No No mola ¿Ya estás mejor? Sí Pero sigo aburrido Te entiendo bien Oye Cuando me aburro, ¿sabes lo que hago? Un poco de ejercicio ¿Ejercar qué? Un, dos, tres, cuatro, salta y pasarás el rato Cinco, seis, siete, ocho ¡Me divierto y muevo todo! ¡Sí! No ¡Qué cansancio! Pero si apenas te has movido ¿No piensas nunca en hacer cosas emocionantes? Es que nunca has soñado con... ¿Soñar? ¿Te refieres a dormir? No Soñar en plan usar la imaginación ¿Y mágico, cómo dices? ¿No has oído hablar de la imaginación? No me extraña que te aburras Cuando sientes que no hay nada más que hacer Y mirando a la pared Sientes que te mira a ti Vieras el luz de la apatía Y curarlo tú podrás Con la magia de tu mente Llamada imaginación Muy pronto volarás Como un globo y vas En la luna a flotar Sí, sí, sí Flotarás sobre la luna Si sientes que no pasa nada nunca, no Solo tienes que usar tu imaginación Pues el luz de la apatía se cura Se cura con la... ...la i-i-i-maquinación Yeah, 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 yeah Tessa, se te ha ido el aburrimiento Ayudar a Perezoso Me ha entretenido un montón Espero haberlo ayudado La luna No parece que esté aburrido. La luna... La imaginación... ¡Es tíben! ¡Es el turno de los cuentos de mía! ¡Aquí estoy! Era así una vez, hace mucho tiempo, en un lugar encantado, como ese, vivía una malvada bruja. ¡Sofi! ¡Brujerías brujiles! La fea y malvada bruja tenía encerrada una bella princesa en lo más alto de la más alta torre. Y allí la pobre princesa se aburría como una ostra. Yo me aburría, pero eso era antes. ¡Mirad, he hecho un avión! ¡Eh! ¡Se supone que eres una princesa aburrida! Vale, pero no puedo aburrirme. Esta casa del árbol es muy divertido. ¡Se supone que es la torre de un castillo! Bueno... ¿Por dónde iba? Un apuesto príncipe llegó para salvar a la princesa. ¡Soy un apuesto príncipe! Ahora ve a decirle a la princesa que suelte su larga melena, para que trepes por ella y... ¡Tienes que usar su pelo! ¡No la escalera! ¡Ah! ¿Te gusta mi avión? ¡Hola! ¡Esto no aburre! ¡Es divertido! ¡Y vivieron felices y comieron perdices! ¡Brujerías brujiles! ¡Con la bruja! ¡Yo también he hecho un avión! ¡Yupi! ¡Yupi! En la casa del árbol, sin aburrirse y con una escalera, ¡fin! ¡Yupi! 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 Pertíber inventarnos un final nuevo ... ¡Sí, chupongo! ¡Pero aburrido no ha sido, eso seguro! ¡Pues claro que no...! ¡Recordad! Cuando sientes que no hay nada más que hacer Y mirando a la pared, sientes que te mira a ti Tienes el plus de la apatía Pero admenos curarlo tú podrás Con la magia de tu mente Llamada imaginación Orgullosos de ser quienes somos ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sálvame! ¡Te envía el dragón! ¡Y en cuanto me vea me va a merendar! ¡Tranquilo, Coby! ¡Yo te salvaré! ¡Hace falta mucho más que un dragón comi-cobis que escupe fuego para asustar a la princesa mía! ¡Allá voy! ¿Qué estáis haciendo? Jugamos a los dragones y ese me quiere merendar, como en el cuento ¿Alguien os ha leído esa historia? Nos la inventamos según los dibujos Todavía no sabemos leer ¡Oye, mirad! ¡Sofi está leyendo! Bueno, yo... ¡Sofi! ¿Tú sabes leer? ¡Eso es un aposado! ¿Qué pasa después? ¿Ser Eddy logra sacarlos del apuro? ¡Léenoslo! ¡Vamos, Sofi! Vale... Vale... El dragón... El dragón... El dragón rugió ¿Y luego qué? El dragón rugió... Un rugido muy fuerte ¡Fortísimo! El rugido más potente que se había oído ¡Genial! ¿Y después? Y después el dragón saltó por encima de la luna Usando un saltador de lunares ¿Usando un saltador de lunares? ¿Y qué pasa después? ¿Después? Pues... Se me ha ocurrido una idea Inventémonos nuestra propia aventura de dragones ¿Con un castillo? ¿Y un rey? ¡Sí, claro! Con todo eso ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Qué buena idea! Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Nos vamos de aventura Y nos llenan de alegría ¡A la aventura! ¡Allí nos vamos! Estáis todos invitados Ya veréis qué divertido ¡Dragón! Ven, dragoncito bonito Ven a por tu comida preferida Tenemos tarta de Kobe recién hecha ¡Oye! ¡Shh! ¡Seguís al matorral! ¡Seguís al matorral! ¡Rey Cérdilo! ¿Qué hacía detrás de un arbusto? Os confundí con un gran y terrible dragón Cada vez que me acerco a mi castillo ¡No para de rugirme! Pues estábamos buscando un dragón ¡Excelente! Pues cuando lo hayáis encontrado Espantadlo de mi parte Espere, ¿quiere que nosotros espantemos al dragón? Me basta con que hagáis lo que pone en este libro Todo lo que os hace falta saber sobre espantar dragones Lo tenéis aquí escrito Bueno, pues mientras espantáis al dragón Yo me esconderé en este árbol Quiero decir que vigilaré desde aquí ¡Sofi! Empieza a leerlo ¡Sí! Pasadlo bien leyendo y ahuyentando ¿Qué es lo que pone en el libro? Vamos a ver Sí, aquí pone que los dragones tienen miedo a... ¡Las arañas! ¿Qué tienen miedo a las arañas? Bueno, si lo has leído en el libro ¿No será que es verdad? ¡Hora de espantar a los dragones! ¡Aquí vienen! ¡Aaah! 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 Anda, una arañita ¿Acaso quieres asustarme, arañita? Porque una araña no le da miedo A un dragón grande y temible como yo ¡Aaah! 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 Pues me parece que en vez de asustar al dragón al que hemos asustado es a Edi ¡Aaah! Pero el libro decía que los dragones temen a las arañas Bueno, es que a algunos dragones no les asustan las arañas El dragón Mac Green y el malote se asustan de... Las narices que moquean y... ¡Chuf! ¡Estornudan! ¿Narices que moquean y estornudos? ¿Desde cuándo hacer eso da miedo? ¿Es lo que pone aquí? Bueno, si lo has leído en el libro, entonces será verdad Digo yo Los superpolvos de moquear y estornudar de Kobe Mi mezcla especial de pimienta, plumas y pelos de cerdo real Está chupado como un dragón alado Venga, preparaos para soplar a la vez Una Dos Y tres Muchísimo mejor No hay nada como un estornudo para limpiar las cañerías Seguro que estás leyendo bien las instrucciones ¡Burras! ¡Mirad! Voy a acabar hecho tarta de Kobe, ¿de verdad? ¿Qué hacemos ahora, Sophie? Eso, que pone en el libro ¡No sé lo que pone! Nunca lo he sabido, no sé leer, solo un par de palabras, nada más ¿Y por qué nos has dicho que sabías? Estabais tan contentos de que leyera que me dejé llevar Y me sabía mal defraudaros No os quería engañar, lo siento Tú no eres la única que lo siente aquí ¿Eres una jirafa? Esto sí que no me lo esperaba Perdonadme, no quería asustaros Solo quería proteger el castillo del rey Cerdilot Pero cada vez que me ve, se asusta y echa a correr Porque los dragones dan mucho, mucho miedo No, yo solo quería impresionar al rey Pero me temo que las jirafas no impresionan nada Tú mira lo alta que eres Eso ya impresiona Y a mí me impresionas tú, guapa Por decirle la verdad a tus amigos, me has hecho ver Que es mejor decir la verdad que andar fingiendo ser algo que no eres ¡Socorro! 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 ¡Rey Cerdilot! ¡Sí! ¿Podéis echarme una mano, por favor? No lo he leído en ninguna parte Pero para mí, que esto es trabajo para una jirafa Gracias, muchísimas gracias Me llena de orgullo y satisfacción Nombrarte por la presente Jirafa rescatadora de las alturas de su majestad ¡Sí! 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 Y por cierto, nos hemos librado del dragón Más bien, fue ella ¡Bravo! Se lo voy a contar todo, majestad ¡A la febada! ¡Eh, chicos! ¿Os cuento un cuento? ¿Pero no sabes leer? Aún no, pero estoy aprendiendo Y algún día seré capaz de escribir mis propios cuentos ¿Y sobre qué van a tratar? Eso es lo que os iba a contar ahora Érase una vez un rey de un país muy, muy lejano Que tenía una buena amiga ¡Una jirafa! ¡Aprende a esperar tu turno! ¡Preparaos para el mayor espectáculo del mundo, de la galaxia y del universo entero! Bueno, solo del barrio Lo presentan... ¡Eddie y Sophie! Gracias, gracias Por favor, público, no más aplausos Muy bien, pues vamos a empezar Redoble de tambor Señoras y señores Perros y juguetes ¡Con todos vosotros! ¡Mía y su teatro de cuentos! ¡Tachán! Eh, Mía, todavía no toca contar tu cuento Pero ya lo tengo ensayado ¡Y no quiero esperar más tiempo! Ahora viene nuestra aventura Y después de la aventura va tu cuento Tendrás que esperar tu turno ¡Ay, burras! ¡Sigue en sintonía! ¡Nos va! ¡Tachán! ¿Habéis dicho Mía? No, dije sintonía ¡Mía! Nos vamos de aventura pirata A ver si encontramos un monstruo marino ¡Vaya! ¡Riqueteporras! ¡Dale caña, Sigue! ¡Aquí hay una princesa de cuento! ¡Y los cuentos son muy divertidos! ¡Una vez más, Sigue! Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción Esta canción Nos vamos de aventura y nos llenan de alegría ¡A la aventura! ¡Allí nos vamos! Estáis todos invitados Era así una vez, en un lugar... ¡Oye! Yo, jo, jo, la vela y la, como el mar no hay ningún lugar ¡A del barco Taza! ¡A del barco Sofí! ¡A del barco mía! ¡Anda! ¡Qué barco pirata más chulo! ¡Alto! ¡Tripulación pirata! ¡Oído, Capitán Eddy! ¡Arcamaradas! ¿Preparados para una aventura pirata? ¡Preparados! ¡Fijad bien el rumbo y estad muy atentos por si hubiera monstruos marinos! ¡O dinosaurios! ¡O dinosaurios! ¡Merienza pirata a la vista! ¿Tenéis hambre, piratas? ¡Muchísima! ¡Mía! ¡No vale colarse! ¡Es porque tú no me has dejado ir la primera con mi cuento! ¡Ah! ¡Eso no te da derecho a colarte para comer! ¡Pero soy una princesa hambrienta! ¡Y las princesas siempre merientan primero! ¡Disculpa! ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Que estaba yo antes! ¡Hala! ¡Qué chulada! ¡Digo, rayos y tuenos! ¡Menudo monstruo marino! ¡Ese no es un monstruo marino! ¡Es un pulpo! ¡Los pulpos son las mejores mascotas piratas que hay! ¡Gracias! ¡Perdón! ¡Disculpad! ¿Puede quedarse a bordo, capitán? ¡Bienvenido a la tripulación pulpirata! ¡Mmm! ¡Olvidemos la merienda! ¡Apuraos, marineros! ¡Apuraos, marineros! ¡Tú, qué no me puse! ¡Oh, qué buena vista! ¡Ven de aquí, segunda de a bordo! ¡A la orden, capitán! ¡Aparta! ¡Me pido serlo yo! ¡Yo estaba primer! ¡Yo primer! ¡Yo primer! ¡Yo he llegado antes! ¡Ya no! ¿Ves? ¡Perdón! ¡Disculpa! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Yo soy el capitán! ¡Siempre he querido gobernar un barco pirata! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Ese pulpo pesado se quiere adueñar de nuestro barco! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, pero mira qué esplasta! ¡Ese pulpo se cree que siempre tiene que ser el primero! ¡Siempre tiene que hacerlo todo él! Vamos a tener que hacer algo. ¡Tengo una idea! ¿Quién quiere oír un cuento titulado La princesa y el pulpo? ¡Perdona! ¡Querrás decir el pulpo y la princesa! Vale. Como tengo el disfraz perfecto, yo seré la princesa. ¿Pero quién? ¿Quién podría ser el pulpo? ¡Ay, ay, ay! ¡Yo! 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 ¡Perdón! ¡Yo! ¿Y por qué Mia se pone ahora a contar su cuento? Érase una vez una bellísima princesa. Pero esta princesita era muy impaciente. Y quería siempre ser la primera. Ella no era vanidosa, pero se entusiasmaba tanto que... ¡Perdona! ¿Dónde está el pulpo? Fue entonces cuando hizo aparición un pulpo muy pesado. Que agobió a la princesa y a sus amigos. Y por eso, la princesa se giró hacia el pulpo y le dijo... En un barco una princesa un día tuvo sed. Agarró una jarra de agua, la primera fue beber. ¡Perdón! ¡Hala! ¡Haces fenomenal de pulpo impaciente! ¿Habías oído antes la canción? ¡Pues canta conmigo! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo primero! La princesa y el pulpo fueron juntos a actuar. Pero ¿quién dirá la frase inicial? ¿Quién primero irá? ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo primero! Van trepando por los mástiles del galeón. ¿Y cuál creéis que de los dos antes escaló? ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo! 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 ¡Yo primero! ¡Yo! 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 ¡Yo!¡Yo! ¡Yo! 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 Una carrera nadó la princesa organitó. Cuando iba a tambullirse, el pulpo dijo... ¡Yo! 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 ¡Yo primero! ¡Viva! ¡Lo conseguiste! ¡Bien por mía! ¡Bien hecho! Perdonadme por haber sido tan impaciente. ¿Entonces os gustó mi cuento? ¿Gustarnos? ¡Nos ha encantado! Y has logrado que el polpo saltara por la borda. Y no hemos tenido ni que empujarlo. ¿Quién es el próximo ahora? Yo, 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 yo. ¿A que corro más que ninguno de vosotros? ¿A que no? El último en llegar es un huevo podrido. ¡He llegado el primero! Déjame mi primera. No quiero ser un huevo podrido. ¡Bien! ¡Llegué primero! ¿Sabes qué? Por esperar tu turno, te dejaré pasar la primera Gracias, Eddy Una princesa debe ser muy amable y esperar A su turno y todos lo pasarán genial ¡Viva! A ver, ¿quién va ahora? Pasa tú, no, tú primero No, tú antes Haz las cosas a derechas y a izquierdas Una tortita, dos tortitas, tres tortitas ¿Habéis dicho tortitas? Acabo de hacer unas cuantas Aquí tienes, Coby, coge No se te olvide echarle la miel Me encantan las tortitas ¿Te gustan mucho más que los dinosaurios? ¿Dinosaurios para desayunar? ¿Te gustan así? O tal que así Me gustan tantísimo que si estuviera en una isla desierta, solo comería tortitas Pues si no vas a comer otra cosa, entonces la isla entera tendría que estar hecha de tortitas ¿Una isla de tortitas? Ese sería el mejor lugar del mundo ¿Y allí viven dinosaurios? A lo mejor Pero tendrías que compartir las tortitas Ah, entonces mejor no A lo mejor la isla de las tortitas tiene un volcón de chocolate calentito Y no solo eso, las playas podrían ser de azúcar moreno ¡Hala! ¡Qué pinta tan re buena! A ver si vamos algún día ¿Por qué no vamos ahora? ¡Vamos chicos! ¡A buscar la isla de las tortitas! ¡Sí, vámonos! ¡Dale, sí! Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Nos vamos de aventura Y nos llenar de alegría A la aventura Allí nos vamos Estáis todos invitados ¡Eh chicos! ¡Esperad! Va a ser súper bien ¡Haz el barco segundo de a bordo, Coby! ¡Arr! ¿Estás listo para la aventura? ¡Arr! ¡Claro que sí, Capitán Eddy! ¡Arr! 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 Ojalá sea verdad que la isla tiene un volcán de chocolate caliente Y playas de azúcar moreno ¡Mantequilla a la vista! ¡Cuidado! ¡Mantequilla a la vista! ¡Fuera, loros! ¡Fuera! ¡Fuera, loros! ¡Fuera, loros! ¡Vaya tacos de mantequilla! Este es lo que yo llamo que te respalen los problemas Suerte que vas al timón, Eddy ¿Eddy? Toma, esquís acuáticos ¡Coby, coge el timón! ¿Yo? ¿Llevar el timón? Pero yo no sé, Eddy Tú eres el capitán Va, solo hay que girarlo Si Sophie dice derecha, a la derecha Y si te dice izquierda, a la izquierda ¡Muy fácil! ¡Hasta luego! ¡Pero, Eddy! ¡Tú sigue las indicaciones de Sophie! La izquierda es... A ver... ¿Aquella? O esa es la derecha Nunca recuerdo cuál es cada una ¡Navegamos hacia la mantequilla! ¡Y parece pegajosa! ¡Rápido! ¡A la izquierda! Entonces tengo que girar... ¡Hacia acá! ¡No! ¡No! ¡He dicho a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! Supongo que era esa Supongo que era esa Supongo que era esa Vais a estar repitiendo todo lo que diga, ¿verdad? ¡Todo lo que diga! ¡Todo lo que diga! ¡Venga, pájaro! ¡Largo! ¡Oh, no! ¡Parece que la isla de las tortitas está rodeada de mantequers! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido, Coby! ¡A la derecha! ¡Ay, madre! ¡A ver si acierto! ¡Coby, pero ¿qué haces? ¡Vamos directos hacia la isla de las tortitas! ¡Nos espachurraremos! ¡Como una tortita! ¡Izquierda y luego derecha! ¡Izquierda y luego derecha! ¡Basta! ¡No me confundáis! ¡No me cuesta mucho distinguir una de otra! ¡Distinguir una de la otra! ¡Distinguir una de la otra! ¡Shh! ¡Os van a oír mis amigos! ¡Distinguir una de la otra! ¡Distinguir una de la otra! ¡Distinguir una de la otra! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uuuh! ¡Esto es una chulada! ¡Coby! ¡No sueltes el timón! ¡No sueltes el timón! ¡No sueltes el timón! ¡Ha sido un poco movidito, pero ha molado! ¿Qué es lo que pasa? Nuestro barco está en peligro. Y a Coby le doy las indicaciones, pero no hace ni caso. Por las barbas de Neptuno, que no sé qué narices de pirata le está pasando. No lo sé, Sofie. Pero voy a averiguarlo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quieres que te ayude, Coby? ¡Distinguir una de la otra! ¡Distinguir una de la otra! ¡Vaya loros más bobos! ¿Qué es lo que están chillando? ¡Distinguir una de la otra! ¿Distinguir una de la otra? Están hablando de mí. Vale, lo reconozco. Me cuesta mucho distinguir la izquierda de la derecha. Pero, Coby, no te sientas mal. Para ti es fácil decirlo. A vosotros no os cuesta saberlo. Si te da miedo preguntar, no aprenderás nunca. Que no te recorte, que mal está. A todos los niños les pasa. Te cuento un secreto. Los cordones no me sé atar. Espera, ¿no sabes atarte los cordones? Siempre te pueden ayudar. Ayudar. Tan solo has de gritar. Gritar. Yo te voy a comprender. Entender. Mi mano te daré. Daré. Gracias por decírmelo. Pero, Coby, tú lo haces todo bien. ¿Eso es lo que crees? Noto los cordones en la vegetación. Sé por el tobogán grande es de bajar. Dejan dormir. Mi secreto es, aunque no haya oscuridad. Siempre te pueden ayudar. Ayudar. Solamente has de gritar. Gritar. Mis amigos lo entenderán. Entenderán. Y la mano me darán. Siempre te pueden ayudar. Ayudar. Solamente has de gritar. Gritar. Yo te voy a comprender. Comprender. Y la mano te daré. Daré. Gracias, chicos. No tenía ni idea de que vosotros también necesitabais ayuda. Sois unos grandes amigos. ¡Grandes amigos! ¡Grandes amigos! ¡Ah! ¡Grandes amigos! ¡Grandes amigos! Oye, Coby, ¿me ayudas con el barco? Por supuesto. Digo... ¡A la orden, Capitán Eddy! Destino... ¡La isla de las tortitas! ¡Tortitas! 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 Y ahora, la fiesta del baile de Tessa. Muy bien, chicos. Seguid mis pasos. Nuestro primer paso es girar a la derecha. Vuelta, vuelta, vuelta. Es genial y no marea. ¡Eh, Coby! Esta es la fiesta del baile de Tessa, no la fiesta de quedarse quieto y con cara de pasmado. Es que verás, Tessa. ¡Vale, parad! Lo que me pasa es que aún no distingo la izquierda de la derecha. ¿Puedes ayudarme? Me alegra mucho que me preguntes. ¿Y sabes qué? ¡Que sé cómo puedo ayudarte! Levanta las manos y lo encenderás a tu una y con la izquierda. La otra es la derecha. Hago una y con la izquierda. Ahora lo entendí. Ya distingo izquierda y derecha. Es muy fácil, sí. Gracias, Tessa. De nada. Ahora a bailar al estilo de Tessa. ¡Hacer una conga! ¡Venga, chicos! ¡Konga, a la izquierda! ¡Venga! ¡La izquierda es por aquí! Esto es hacer las cosas a derechas. Y también a izquierdas. ¡Konga! Vuelo de ida y vuelta. Voy a tener que examinarte a fondo. Una radiografía, los golpecitos en la rodilla y un vistazo debajo del capó. Pero, Sophie, solo es un arañazo. Tú amé caso. Soy médico. Bueno, aún no. Pero quiero ser médico cuando sea mayor. ¿Sabes cuántos años hay que estudiar para eso? No. ¿Cuántos? Pues, unos cien mil millones. ¡Holo! ¡Zum! 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 ¿Sabéis qué quiero ser de mayor? ¿Un avión? ¡Zum! ¡Yo! ¡Seré piloto! ¡Oye! ¡Yo también quiero ser piloto! Pero yo lo he pensado primero. Podemos serlo los dos. ¡Zum! ¡Zum! A ver, yo soy primera piloto, así que me siento aquí. Yo seré la pasajera. ¿Eh? ¿Y yo qué? Tú podrías ser... ¡El copiloto! Vale. Pero antes de despegar, el copiloto tiene que estar sentadito en su sitio. ¡Atención, pasajeros! ¡Agarraos! ¡Vamos a volar boca abajo! ¡Yopi! No puedes hacer eso. Yo soy la piloto. Tú eres... Yo no sé si quiero ser astronauta, cantante de rap o granjero cuando sea mayor. ¡Granjero! ¡Buena idea, Coby! Mía y Eddie ya están bailando. Vayamos a la granja y hagamos un how-down. ¿Qué es eso? Es un baile country. ¡Vamos! ¡Zum! ¡Zum! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Cuando tú quieras, Ziggy! Nos vamos de aventura. Podéis venir también. Una aventura especial. Pero antes cantaremos esta canción. Nos vamos de aventura y nos llena de alegría ¡A la aventura! ¡Allí nos vamos! ¡Estáis todos invitados! ¡Ay, porras! ¡Oh! 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 Este sitio no está preparado para hacer un baile Pero podemos solucionarlo si arrimamos todos el hombro ¡Vamos a dejarlo espectacular! ¿Sabéis lo que de verdad le hace falta a este lugar? ¡Sí! ¡Un dinosaurio bailarín! ¡No! Lo que le falta son unos adornos ¡Oh! ¡Qué tostón! Los dinosaurios sí que aburren Son poco distintos Dirás, extintos ¡Eso también! ¡Eh! Tengo una idea ¡Globos! ¡Me encantan los globos! Vale, podemos hincharlos entre todos ¡Hecho! Tendremos que recoger un poco todo esto ¡Eddie! Se supone que tienes que dejarlos inflados ¡Pero esto mola! ¿Lo ves? ¡Eddie! No seas baguete Todavía tenemos que hinchar todos estos ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy! ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Pero ten cuidado! ¡No se te escape volando! ¡Vale! ¡Sit! ¡Buen globito! ¡Quieto! 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 ¡Globo malo! ¡Ahora no! ¡Estoy trabajando! ¡Vale, Globo! ¡Tú ganas! ¡Te llevo de paseo! ¡Pero será uno cortito! ¡Tengo trabajo que hacer! Las tareas de la granja son divertidas Hablas y terminan seguida Arriba y abajo, izquierda y derecha Mipio y corral se quedará La tristeza barrerás Con el polvo acabarás Trabajamos sin descansar El hotdown de la granja bailaremos al final Este globo muy alto va Por el cielo flota ya Está soplando un vendaval Y las tareas van a esperar Tareas, tareas, tuyas y mías No te agobies si no terminan Jugar tendrá que esperar Antes las tareas hay que acabar Otra vez barro yo No hace muy de prisa mi escoba veloz La granja limpia está por fin A punto como nosotros sí Tareas, tareas, tuyas y mías No te agobies si no terminan Jugar tendrá que esperar Antes las tareas hay que acabar Venga, vamos a ver cómo van Tessa y Eddy inflando los adornos ¿Los has hinchado todos tú? Pues sí ¿Y Eddy qué ha hecho? Además, ¿dónde está Eddy? Seguro que se lo estaba pasando bien Mientras los demás trabajábamos Sí, tengo el hombro agotado de tanto arrimarlo Vaya, pues vamos a buscarlo Venga ¿Qué? ¿Pero qué lechugas y naricillas de campo pasa aquí? Los globos son como perros Hay que sacarlos a pasear dos veces al día Eddy, ¿qué ha sido de lo de ayudar? Es que esto es muchísimo más divertido No es tan divertido como bailar ¿Ya es la hora de la fiesta? ¡Vamos, chico! ¡No! ¡Baja, globo! ¡Baja! ¡Eddy! ¡Vamos! Iría si pudiera, pero no veas cómo tira ¡Estoy volando! ¡Eddy, suéltalo! ¡Aquilado! ¡No te choques con...! ¡Ay, porras! ¡Nuestros globos! ¡Eddy! Lo siento mucho, mucho, muchísimo Es que me he dejado llevar No hace falta que lo digas Prometo compensaros, ya lo veréis ¿Cómo? Hincharé todos mis globos mientras vosotros os lo pasáis bien Pero, Eddy, hemos venido a divertirnos todos juntos Y sin ti no va a ser lo mismo Aunque seas un cabecita hueca ¡Te ayudaremos! Gracias, chicos, sois los mejores Mueve a tu pareja, dos y dos Hacer las tareas Se acabó el trabajo Hecho está Ahora podemos ir a bailar ¡Bienvenidos a Bordo del Vuelo y a IAO Con destino al Aeropuerto Internacional del Corral Volaremos al estilo de Tessa Con vuestro piloto y copiloto Yo y Eddy Oye, he pensado que ya no sé si quiero ser piloto ¿Queda sitio en primera clase? ¡Claro! Entonces, ¿qué vas a querer ser de mayor? Algo en lo que pueda tener los pies en la tierra Como gallena O piloto de carreras O mejor, gallina de carreras Lo siento No se permiten gallinas de carreras en primera clase Mueve a tu pareja, dos y dos Hacer las tareas Se acabó el trabajo Hecho está Ahora podemos ir a bailar ¡Eh! En primera clase no se puede bailar tampoco Mueve a tu pareja, dos y dos ¡Eh! 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 ¡Ah!